Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Suavemente, bésame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame Bésame otra vez Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez